A continuación desfila la Escuela de Formación de Infantería de Marina. En cabeza del destacamento, el señor Coronel de Infantería de Marina, Raúl Salvador Donado Beltrán, director de la Escuela de Formación de Infantería de Marina de la Armada Nacional, con su lema, Disciplina, Honor y Trabajo. Sobresalen en el destacamento los instructores básicos de Infantería de Marina, quienes con sus técnicas aplicadas han logrado estandarizar el entrenamiento, logrando la transformación de un civil en un excelente militar, formado en las más altas virtudes, principios y acatamiento integral de las normas. En la Escuela de Formación de Infantería de Marina, actualmente se desarrollan programas académicos tales como tecnología en entrenamiento y gestión militar, tecnología en gestión logística militar y la especialización tecnología en seguridad de bases finas. ¡Viva los neros de esta partida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!